Buenos días, muchas gracias, gracias por su tiempo. Mi nombre es Jonathan Sánchez, yo estoy basado en Ciudad de México. Pertenezco al grupo de soporte de producto de Edwards, junto con mi colega Diego Sánchez, que está en Colombia, y Gonzalo Pérez, pues conformamos el equipo de ingenieros de soporte, todo lo que es la línea Edwards principalmente. El día de hoy vamos a hablar de Modulacer. Básicamente, Modulacer es nuestro sistema de detección por aspiración de humo. Perdón, nuestro sistema de detección de humo por aspiración. Y básicamente es un equipo que, como su nombre lo dice, es modular, es flexible, es escalable. Nos permite tener sistemas acorde a la necesidad, sin más ni menos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en estos próximos 30 minutos? Bueno, vamos a familiarizarnos con el producto, cuáles son los modelos. Les voy a hablar rápidamente. La detección por aspiración consiste básicamente en llevar una muestra de aire del lugar crítico o del área que estoy protegiendo, hasta una cámara en donde esta cámara de alta sensibilidad, a través de una tecnología láser, analiza las partículas que pueden existir en el ambiente, tratando de obviamente buscar evidencia de humo y no de otras partículas que puedan generar falsas alarmas, como normalmente el polvo o vapores. Entonces, lo que hacemos con estos equipos, básicamente, es poder tener una detección en la etapa incipiente. En la etapa incipiente de un conato, en donde normalmente viene la primera fase, que es humo no visible, en donde empieza a aumentar la temperatura, tenemos la segunda fase, que ya hay humo visible, pero nosotros con estas tecnologías nos anticipamos, es decir, estamos teniendo una detección temprana. ¿Por qué Modulizer? Bueno, Modulizer es un nuevo punto de referencia, hablando en tecnología y hablando en particular de este tipo de tecnología de aspiración, porque por su diseño innovador, modular, escalable, flexible, tiene una gran capacidad de instalar módulos de detectores en las áreas de detección. Esto, pues, nos ayuda a tener recorridos menores de tuberías, es decir, no es necesario tener el detector en un área fuera del área a proteger, puede estar dentro, puede estar arriba en esos galerones o bodegas de gran altura. Con esto, pues, yo puedo evitar esos largos recorridos de tubería, ya que el display lo puedo tener de forma remota, es decir, en un área accesible. Con esto también podemos tener aumentos en el rendimiento, ya que no estoy desperdiciando largas trayectorias de tubería. El tiempo de transporte y el flujo de aire, pues, son menores comparados con otras marcas en donde sí o sí el equipo tiene que estar instalado en el área accesible y desde ahí llevar esos recorridos de tubería. Podemos tener una configuración modular, puede ser una configuración stand-alone o en red, incluso, podemos tener hasta 127 dispositivos en una red. La tubería puede entrar desde la parte superior o en la parte inferior del equipo, con lo cual reducimos también costos por accesorios y arreglos para estas llegadas de tubería. Nuestro sistema es compatible con versiones anteriores de productos, tal cual como son Air Intelligence o ICD, AirSense, Senator, Micra, todos estos equipos de delegado como tal de Modulaser, bueno, son compatibles. Tenemos nuevas versiones de software que pueden ayudarnos a configurar, inclusivo o accesar de forma remota hacia estos nuevos equipos, ya que Modulaser, en esta última versión de firmware 1.4, pues, ya tenemos características de acceso remoto a través de IP. Y, bueno, se puede utilizar en diferentes aplicaciones, no solamente en áreas limpias, también en áreas relativamente sucias u hostiles, comúnmente llamadas. Estos equipos cuentan con certificación UL-268 de la séptima edición, con lo cual cumplimos con el requerimiento de reducir esas falsas alarmas o inclusive eliminarlas. ¿Cómo? Bueno, a través de las características y los algoritmos que incorpora Modulaser. Modulaser. ¿Cómo funciona Modulaser? Bueno, prácticamente tenemos dos orificios. Uno es entrada de aire y el otro es salida. La tubería que normalmente mandamos al área que vamos a proteger es la de entrada, es por donde vamos a traer las muestras de aire. A través de esta entrada, yo llevo el flujo de aire, el cual pasa por un sensor de flujo y después por un filtro. Pero cuando pasa a través de este sensor y de este filtro, a través de una tecnología que se llama Westgate, o puerta de desechos, lo que yo hago es solamente llevar un 10% del total de ese flujo. El otro 90% no lo necesito analizar o pasar a través del filtro y de la cámara láser, con lo cual evito desgaste tanto del filtro como de mi tecnología láser, entonces solamente ese 10% se analiza y el resto continúa su salida hasta la tubería de exhaust. Esta proporción o este porcentaje de flujo de aire que nosotros estamos analizando, Modulacer en realidad, además de todo esto de cómo trabaja, cómo funciona, incorpora como tal una característica que se llama sensibilidad adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente es que otros detectores de este tipo de tecnología utilizan escalas fijas. Nosotros no, nosotros utilizamos esto que se llama sensibilidad adaptativa y básicamente consiste en crear un delta, un delta en donde Modulacer va a reconocer y se va a adaptar al ambiente y si el ambiente varía, si el ambiente cambia, la sensibilidad también va a cambiar. ¿Esto para qué? Bueno, para evitar falsas alarmas. Normalmente en una sensibilidad fija, nosotros tenemos que ajustar o setear, como normalmente decimos, una alarma, un trigger, un umbral de alarma. Entonces si el ambiente varía, si este ambiente aumenta temperatura, reduce, tiene mayor flujo de aire, menor, ¿qué es lo que va a pasar? Esas alarmas quedan fijas. Entonces el ambiente varía. Y al quedarse fijas es cuando tenemos esas falsas alarmas. Nosotros con Modulacer lo que hacemos es que si el ambiente varía, mi sensibilidad también se va a mover junto con el ambiente. ¿Esto para qué? Pues para evitar las falsas alarmas, para evitar que se salgan de esos puntos, de esos umbrales y entonces tengamos alertas que en realidad no me van a representar como tal un problema. Esto es lo que hace Modulacer con su sensibilidad adaptativa. Y para esto también se incorpora una tecnología que se llama Classifier, que es una patente de Edwards, en donde básicamente se maneja inteligencia artificial perceptiva. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es que Modulacer normalmente al iniciarlo, al arrancarlo, va a hacer una etapa de Fast Learner, no de aprendizaje rápido. En este aprendizaje rápido lo que hace Modulacer es reconocer el ambiente. Reconocer el ambiente y meter datos por segundo. Cada segundo está actualizando. Si lo pudiéramos ver en un histograma, una gráfica en donde está metiendo datos. El histograma generado por estos datos de semilla o estos datos que son datos iniciales, nos permiten adaptar la configuración de la alarma al entorno. Lo que les comentaba, si el ambiente cambia durante ciertas horas, normalmente día y noche, bueno, la sensibilidad también cambia. ¿Esto por qué? Porque al final, si yo dejo una sensibilidad fija, normalmente voy a tener alertas o alarmas que no me van a representar como tal un peligro, sino más bien van a ser un ruido. Esto me permite maximizar la protección durante los periodos no operativos y minimizar las alarmas no deseadas durante las horas de trabajo. El cambio de sensibilidad se puede activar de forma remota o automática, ya sea por configuración o incluso, les comentaba, hoy en día puedo acceder a mis dispositivos de forma remota a través de una IP, con lo cual también podría hacer cambios en tiempo real. ¿En dónde puedo aplicar normalmente Modulizer? Bueno, existen muchísimas aplicaciones. Algunas de ellas en donde está más probado este tipo de tecnología, pues son en hangares, en aeropuertos, atrios, túneles, trinches, plafones, techos falsos, cuartos limpios, en transportadoras de carbón, que aquí en realidad ya no son áreas limpias, ya son áreas hostiles, dentro de gabinetes, racks de equipos de cómputo, cuartos de cómputo, prisiones, data centers, IDFs o cuartos de distribución eléctrica, cuartos de máquinas, subestaciones, todos aquellos sitios que me representen un área crítica en donde el tiempo de respuesta no está en discusión, ahí puedo aplicar Modulizer. Edificios históricos, hospitales, lobbies, túneles de metros, museos, incluso recicladoras de basura o procesos textiles, bodegas, almacenes. Todas estas aplicaciones en realidad requieren de detección temprana. Dentro de nuestro portafolio, como tal, solamente tenemos cuatro modelos. Estos cuatro modelos, básicamente, son un minimum display o un display que solamente me va a indicar por medio de LEDs el estado de mi sistema. Tenemos un display estándar que es un módulo que ya incorpora una pantalla a color con botones de control que me van a permitir configurar mi sistema desde el mismo display sin necesidad de una laptop. Tenemos un módulo comando. Este módulo comando, básicamente, es un maestro para cuando yo tengo una red de hasta 127 dispositivos. Necesito sí o sí el comando para poder acceder a cualquiera de estos dispositivos que formen parte de la red. Y mi detector, que solamente hay un modelo. Esto, básicamente, comparado con los productos de legado, básicamente, tenemos un sistema, ya sea hasta en alone o en red, que me va a permitir que por cada display yo pueda tener hasta ocho módulos detectores. Una pantalla a color, sí, la comunicación o la conectividad la puedo hacer a través de USB. La comunicación entre ellos es a través de RS-485 por dos hilos. Y, bueno, también tienen salidas de relay configurables y entradas configurables de relay. Cada dispositivo tiene dos entradas y tres salidas, inclusive el display. Cuando forman parte de un mismo clúster, no es necesario que yo considere módulos de control para cada uno de los detectores. Al ser un clúster, al ser un grupo o un sistema, por configuración, yo puedo mandar a través de sus tres salidas. Cualquiera que esté en alarma o en alerta me va a comunicar a través de las tres salidas que yo tome, que yo considere. Ya sea en el detector uno, en el detector ocho o inclusive en el display. Cada módulo detector me va a permitir tener máximo hasta 50 puntos de muestreo u orificios. esto de que depende del criterio de diseño. Si son un criterio standard fire detection, si es un criterio early warning fire detection o si es un criterio very early warning fire detection. ¿En qué cambia? Bueno, básicamente en el tiempo de respuesta. Es decir, que un detector tenga que ser más sensible, una respuesta más rápida y un traslado de la muestra de aire en menor tiempo. básicamente este concepto de detección modular y escalable pues me permite tener opciones de conectividad flexibles. No solamente físicamente conectarme a través de un cable USB. Les comentaba, hoy en día ya tenemos una versión 1.4 de firmware que me permite acceder de forma remota a través de una IP a estos equipos. Con lo cual también puedo tener soluciones stand-alone o en red y estos sistemas como tal de detección por respiración yo los puedo integrar no solamente a mis paneles Eduard sino a cualquier marca ya que son un detector no son un panel de incendio son un detector que se puede integrar a cualquier panel de incendio. Estamos listados con UL 268 de la séptima edición con lo cual estamos actualizados y a través de las características del mismo pues nosotros evitamos falsas alarmas y nuevamente los cuatro modelos de dispositivos que forman parte de un sistema básicamente de derecha a izquierda tenemos el detector un display de LEDs que solamente me indicará el estado un display estándar con pantalla color en el cual yo puedo configurar mi sistema desde este display control y un command module que es el equipo que necesito para hacer mi red es decir el maestro que va a controlar toda la red ¿cuáles son las características? bueno básicamente un módulo de display me va a permitir incorporar hasta ocho detectores ya sea como un clúster híbrido o un clúster distribuido es una pantalla color tiene botones y teclas de funciones F1, F2 y F3 a través de las cuales voy a navegar a través de los diferentes menús tenemos dos puertos USB y un puerto Ethernet para comunicación y configuración el command module básicamente tiene lo mismo que el display estándar pero este solamente lo voy a requerir como maestro dentro de una red estas que son las cajas posteriores o backplane son el mismo para cualquier tipo de dispositivo y son los que me van a permitir interconectar mis módulos tienen deep switch para darles una dirección de la 1 a la 127 y con esto yo puedo diferenciar entre cada equipo para acceder a cada uno de ellos de forma independiente todo lo que son acoplamientos y accesorios ya vienen con los dispositivos no se tienen que pedir por separado ya sea que pidas un display o un detector este ya va a venir con sus aditamentos de instalación como tal les comentaba nuestros detectores están listados UL están certificados aprobados FM con lo cual podemos cumplir básicamente con los criterios de FM que son standard fire detection early warning fire detection y very early warning fire detection y con las aplicaciones especiales ante UL que básicamente es protección de los retornos o rejillas de aire acondicionado así como otras aplicaciones especiales en áreas abiertas por ejemplo en lo que son los huecos de los elevadores en áreas con altos flujos de aire todas estas aplicaciones especiales cuentan aprobadas y listadas y básicamente lo que me dan es que un detector me vaya me permita tener hasta 820 pies de tubería más o menos 250 metros en tubería recta interconectados máximo a través de tres T's ¿a qué se refiere esto? por ejemplo estos tres tipos de arquitectura una carrera recta máximo de 320 pies lo que es un equivalente más o menos a 95 metros con dos ramales un detector pero cada ramal de 300 pies en total 300 y 300 son 600 más 250 pies más entre la interconexión hacia el detector o una arquitectura con hasta cuatro ramales donde cada uno de estos ramales no sea mayor a 150 pies esto como tal bueno me permite proteger áreas más grandes o distancias más largas pero si necesito bueno cuatro ramales los puedo tener incorporándose o interconectándose a través de máximo tres T's ¿qué es esto de tres T's? bueno la T principal o la T central una T a los primeros dos ramales y la tercera T a los otros dos ramales a eso se refiere esto son como las limitantes en arquitectura con un solo módulo detector pero yo puedo tener hasta ocho módulos detectores con un solo display y bueno la capacidad de los 50 puntos de muestra por cada detector pues depende básicamente del criterio de diseño si es un estándar early o very early para detección 20 hoyos 40 o 50 que esto se traduce básicamente en los tiempos de transporte para el criterio más sensible con menos orificios mi tiempo va a ser 50 segundos de transporte 80 segundos del criterio early warning o 100 segundos del criterio estándar para detección estos criterios normalmente nosotros los ubicamos en estándares como NFPA 75 76 como 120 segundos 90 segundos o 60 segundos que es lo que nos limita el estándar sin embargo para aplicaciones y con lo que se obtuvieron las aprobaciones FM son 50 85 es decir menor tiempo nuestros equipos funcionan con rangos de temperatura desde menos 10 hasta 60 grados centígrados en cuanto a la ubicación del detector pero el detector si puede hacer función de protección por ejemplo de cámaras refrigeradas de hasta menos 30 grados centígrados la tubería puede ser interconectada por la parte superior o inferior y bueno la velocidad del ventilador es ajustable a 16 niveles del 1 al 16 básicamente lo que tenemos son estos dos tipos de arquitecturas que les llamamos clúster el de la izquierda es un clúster no distribuido en donde tenemos máximo 4 detectores acoplados mecánica y eléctricamente y el de la derecha es un clúster distribuido en donde yo puedo tener mis 8 detectores de forma remota o incluso 4 como el de la izquierda y otros 4 detectores de forma remota pero máximo 8 detectores a eso le llamamos clúster es el grupo de detectores aquí podemos ver una red en donde tenemos diferentes clúster y todos ellos controlados por un command module display que es el maestro como tal este tipo de redes me permiten integrar detectores de la tecnología pasada los ASD Air Intelligence AirSense Micra Senator cualquier marca que esté dentro de nuestro portafolio básicamente pueden formar parte de una red y bueno adicional a esto nosotros hacemos uso de dos software el primero se llama PipeCat que es el que nos va a permitir hacer el diseño de las tuberías estos softwares son gratuitos no tienen licencias no se requiere comprar licencias solamente se requiere pues que que practiques el uso del diseño mediante cursos y mediante certificación de modulacer y el segundo software se llama remote este software remote básicamente es el software que nos va a permitir configurar los equipos si es que no tenemos el display estándar también nos va a permitir grabar histogramas o gráficas de tiempo y de ambientes para saber cómo se comportan determinados momentos de nuestros procesos o de nuestras áreas nos va a permitir también acceder de forma remota a los dispositivos a través de IP y bueno aquí podemos ver los modelos como tal físicamente cuatro modelos de dispositivos dependiendo el detector es el único modelo no hay más los filtros que se venden por caja de seis un pack de seis filtros y otros refaccionamientos que normalmente bueno se requieren cuando se llegan a extraviar o a dañar algunas piezas que pueden comprar por separado estos aditamentos pero no es necesario pedirlos ya que cada uno de los módulos ya incluye todos sus dispositivos de instalación tenemos otros componentes o partes externas como tal como son filtros filtros adicionales cables todo lo que son fuentes lo que son estas válvulas que nos van a permitir hacer las trampas de condensados nos van a permitir hacer también las líneas para mantenimiento para hacer la absorción de mantenimiento o flusheo de tuberías tenemos también los header box o calentadores que normalmente se recomienda utilizarlos para cuando tenemos aplicaciones en áreas de cámaras frigoríficas en cámaras con exceso de humedad entonces todos estos aditamentos son opcionales son adicionales y bueno ¿qué es lo que ofrecemos? ofrecemos cursos gratuitos para la comprensión y el uso del software de diseño que se llama PipeCAD y también ofrecemos certificaciones certificaciones con equipo demo en donde vamos a aprender a utilizar Modulaser incorporando la parte de diseño y la parte de software de configuración y bueno por aquí normalmente como características podemos comentar que las características principales bueno es que Modulaser son detectores que nos permiten tener múltiples zonas o múltiples canales con lo cual puedo proteger áreas inclusive hacer zonificación de ciertas áreas tenemos entradas y salidas programables lo cual me da flexibilidad para admitir interfaces con otros sistemas de incendio tenemos adaptadores de tubería de ajuste rápido con lo cual tengo instalaciones más rápidas con mantenimientos más por la parte superior e inferior que esto me permite tener recorridos de tubería más cortos y las instalaciones sean más rápidas conectividad USB y ahora conectividad Ethernet a través de IP esta es una nueva característica que ha sido liberada hace un par de meses y que ya todos la pueden tener incluso si compraba un modulizer en años pasados esta característica viene embebida solamente hay que quitar una tapita ciega en donde ya podemos tener acceso al puerto Ethernet y bueno esto me permite tener dispositivos con última tecnología para configuración y acceso remoto la interfaz de usuario es intuitiva a través de una pantalla color y botones funcionales lo cual me permite tener una fácil navegación estos son los beneficios que ofrecemos con modulizer adicional bueno tenemos un soporte de marketing en donde tenemos brochures anuncios literatura folletos incluso tenemos canales en YouTube para hacer esta integración de esta tecnología pues más accesible más fácil más intuitiva son videos cortos en donde nos muestran a través de estos videos configuraciones instalación de los dispositivos y bueno esto adicional a la página oficial de Edwards en donde van a poder obtener información técnica hacen que tengamos un producto con un gran respaldo y bueno modulizer en general es un nuevo punto de referencia cuando hablamos de detección por aspiración modulizer en Latinoamérica es un producto que si bien tiene un par de años en Europa ya pues estamos teniendo entrada el quinto año como tal del producto entonces es un producto que pues está siendo actualizado a través de nuevas versiones de firmware lo cual hace que se mantenga actualizado y con la última tecnología que se